Esta semana en CDRAS seguimos repasando todas las novedades que nos dejaba la edición número 30 del Salón del Automóvil de Vigo. Un monográfico en el que conocíamos, por cierto, al nuevo director de la sucursal PSA Retail de la ciudad olívica, Carlos Miranda. En pista de pruebas ya están preparados para debutar la nueva Cádiz 2021 de Volkswagen y el nuevo Vitara Hybrid All Grip de Suzuki. No te pierdas el veredicto de nuestros probadores. En competición repasamos todo lo acontecido en el Rally Zurdo Condado, que tras un año en blanco a causa de la pandemia, volvía por todo lo alto con una nueva victoria de Víctor Senra. ¡Arrancamos!